Se debe de poner mayor atención en la organización de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Uruapan. Cuéntanos, Paul. Muy buenas tardes, platicamos con el regidor Antonio Chola Murguía acerca de las labores que realiza al frente de la Comisión de Juventud y Deporte. Y hablamos también de un tema preocupante para toda la sociedad europeense, lo que es la vacunación y los problemas que ha acarreado a últimas fechas los operativos de vacunación. El regidor señala que es por falta de participación de este gobierno municipal morenista. Aquí lo que comentó. Bueno, mira, comentarte, hemos hecho ya algunos acercamientos con algunos sectores deportivos. Sin embargo, el interés que tengo por parte de la Comisión de Juventud y Deporte es primero que podamos identificar y tener un padrón de atletas de alto rendimiento. Creo que Uruapan tiene grandes deportistas que nos han ido a representar a varias partes del país y también del mundo y que muchas veces se nos van, se nos van estos atletas de alto rendimiento, no reciben un apoyo. A veces el gobierno ni siquiera se entera que tenemos selectivos y esto es muy grave. Entonces creo que la competitividad en el deporte pues tiene que estar apoyada por el gobierno municipal. Por ello, tenemos ya un proyecto para poder primero ubicar y tener un padrón de atletas de alto rendimiento y en un segundo momento ver también con el gobierno sugerir a la administración municipal, al presidente municipal, pues que se dispongan los recursos para generar apoyos a estos deportistas que nos representan a Uruapan en todo el mundo, muchos de ellos. Un hecho muy lamentable para todos, todas y todos los uruapenses, particularmente puedo decirte que he recibido un sinnúmero de quejas, de inquietudes, de inconformidades, de cómo ha habido omisión, te podría decir, mucha pasividad por parte del gobierno municipal. Yo lo lamento mucho, la jurisdicción sanitaria con los pocos empleados que tiene.